Se mira al espejo, su propuesta es una obra visual musical, su estilo, su actitud, su 1995 es una catarsis lírica sonora que la ayudó a conocerse a sí misma y que generó que nosotros y nosotras llegamos. Desde los ocho años de edad, la música ha sido su vida y ahora con 23 ha compuesto canciones entre sonidos de neo soul, hip hop, jazz, reggae, entre otros. Nos ha llevado a sentir esas batallas internas que por sus raíces, contradicciones y reflexiones coreamos al sentir las propias. Ella nos dará más con sus fraseos viscerales, con su voz poderosa y fuerte, recibamos amávida. Y aquí está mi estimado Andrés, va Maviland al concierto Radiónica 2019, ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Cada instinto fugaz quiero hacer explotar dentro de vos Y el momento especial volvió en lo espacial porque estamos tú y yo Cada instinto fugaz quiero hacer explotar dentro de vos Y el momento especial volvió en lo espacial porque estamos tú y yo En el momento especial volvió en lo espacial Paso a paso tú vas explorando mi amor mojándote vos Del curso de la historia de besos y memorias que te regalé yo Tu acto en el acto de orgánica fusión me queda raro que el clima no es Si no, si no, si no, si no hacerte el amor No, 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 si no, si no hacerte el amor No, 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 no No, 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 no Gracias Rodionica por creerme Por creer en lo de acá Que chimba lo de acá ¿Se saben de esta canción? Gracias Yo quiero saber Entre tanto huevo No quiero saber 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 Y yo, uh, and you know you know us and all. Come on! Lo fuerte del por siempre, yo diría, es que tu duración tiende a ser incongruente. Pocas veces el por siempre es para siempre. Muchas veces dura el tiempo pertinente. Siente lo que te digo. Que es mejor parar ahora que con odio construido y yo siento que se nos ha ido. La mirada donde el brillo recordaba lo vivido, lo sentido, lo soñado. Las millas de locura que he recorrido a tu lado y... Las millas de locura que he recorrido a tu lado y... Entre juegos, yo quiero saber, yo, yo quiero saber... Pero que tú quieres de mí, baby. Pero que tú quieres de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, baby. Si has ganado de mí, coming by. ¡Uh, uh, uh, uh! Pero que tú quieres de mí, beaver por siempre y bırak. ¡Oh, uh, uh! Oh, uh! Esta ciudad está llena de mucho amor, llena de mucha gente que es de acá y otra que no es de acá. Yo los invito a que tratemos mejor a Bogotá, porque es la capital de un país que tiene muchos países bien chiquitos y muchos problemas por eso. Gracias Bogotá les digo yo, díganlo ustedes también, es necesario. ¡Gracias! 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 Te amo, o nadie como yo te va a querer Hazlo y ven como vos, te hechistearte de tu engaño No te hechistearte de tu engaño, no te hechistearte de tu engaño Vaya forma de querer, cuando vendas te has atado Y nunca quisiste ver, que esta vía se ha cerrado Como Pedir perdón Siempre fui yo Ahora no culpes a mi ego, si es lo que más amaste vos Vaya forma de querernos, fingiendo que hay conexión Cuando en medio de este juego, solo has entregado Lo siento por vos, y todo lo que pides Pero no es suficiente para lo que tú me dices Lo siento por vos, y todo lo que pides Pero no es suficiente Lo siento por vos, y todo lo que pides Lo siento por vos, y todo lo que pides Gracias por ver el video.